Bueno, aquí les presentamos a la quinceañera ¿Verdad usted? Pase adelante nena Yo aquí hablo Que su tía se encuentra en los Estados Unidos Que con mucho gusto Pues ha colaborado Y quizás hasta el día de hoy Está llorando en su casa De ver este hermoso video Acá, no sé si la quinceañera Desea decirle algunas cosas a su tía Muchas gracias por el apoyo que ella me ha brindado Y nunca me imaginé con esta fiesta Muchas gracias Está muy feliz No llore porque al ratito le preguntamos mejor Está bien Son quince años Una fiesta que toda niña desea ¿Verdad ustedes? Y que hoy Ya están pasando Vamos a ver Ella es la hija de Doña Gámaris Cuando venimos acá A grabarlos Ellos tenían La niña tenía doce años Ahora está haciendo su sueño realidad De cumplir quince años Y lo están haciendo Con un culto de acción De gracias ¿Verdad usted? Que trae Una foto ¿Amén? Ahora ahí Una foto ¿Amén? Aplausos 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 Así invita también A Dulce Que trae Los pétalos ¿Amén? Amén Muy hermosa la quinceañera El momento más esperado De toda niña Verdad En compañía De su querido abuelo Aplausos 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 Y de su querida madre Doña Damaris Doña Damaris Madre soltera Que con mucho esfuerzo Ha sacado adelante A todos estos niños Y es una persona De admirar Aplausos 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 que fue enviado por una sopía así le pedimos que lo abra ahí esto fuertes aplausos hermanos amén, aleluya para las personas que no se han enterado de cómo es este caso hace unos años lamentablemente el papá de todos estos niños falleció y la fotografía que ustedes ven ahí en el cuadro es su querido padre, verdad y cuánto desea la niña que hoy en día estuviera papá acá presente pero ya no se pudo, lucharon con él entonces ahorita van a ser todos los actos que son necesarios como la colocación de zapatillas también el anillo también el cambio perdón, el cambio de zapatillas también la entrega de la muñeca ahí está doña Damaris bien atenta con su bien atenta ahí con su niña es su segunda su segunda niña todo el hombre no comprende y se llena de soberbia la mujer la mujer la mujer que nos manda que no te pasen permite que Cristo morir te puede darte felicidad que nadie, nadie te puede dar Que nadie, nadie te puede dar Que nadie, nadie te puede dar La mujer ¡Alá, Belén! Adóndele a todos su corazón de madre Nos ha caído, porque yo le digo algo Yo siempre glorifico en nombre del Señor Que no es lo que no tengo que sufrir Mucho suficiente, gracias Gracias por me has permitido a mi hermosa hermosa A mí te adoraba a ti, pero te estábamos mal ¡Gracias! 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 Están entonando los preciosos cantos así es como les mostramos esta imagen del fondo de estos 15 años muy bonitos por cierto así es como se ve ahí muchas gracias a las personas familiares de Doña Damaris los que colaboraron para que esta fiesta fuera posible aquí está el equipo también tratando de terminar y un saludo para todas las personas ahí está casi no nos escuchamos por el culto por el culto bueno pues está enrolando la juventud en este tiempo si ese caminar es por un camino equivocado los resultados van a ser lamentables cuánto lo creen pero si ese caminar es en lo bueno habrán resultado de bendición para la gloria de Dios bueno excelente ya que se han colocado los zapatitas entonces vamos a continuar oh que difícil no les queda nueva medida algo complicado porque como que no le entran los zapatos creo que le hicieron un número muy pequeño hermano vamos a tener que mandar a la mamá que vaya a devolverlos a Santa Lucía mientras nosotros estuvimos en el culto ya ya bueno Santo Dios está acostándose no no yo creo que si se equivocaron son dos pero esos se ponen así ve chalín plis ya bueno me avisa todo el mundo para las 6 de la tarde pal ya estamos madre la sangre de Cristo tiene poder vamos a orar a la chiquita al pie o le agranda el zapato no se que la sangre de Cristo tiene poder que difícil la puesta bien complicado Señor Jesucristo hermano se equivocaron déjenle ahí que sean chancletas póngale puesta ya estamos Dios mio hermano que es difícil como una hora van a dilatar para ponerle los zapatos Señor bendito hermano ni que fuera un señor barriga que no le de la barriga para ponerse los zapatos estamos hay más tiempo que bien pero los hermanos tienen hambre porque ya es la una de la tarde vienen sin desayuno los hermanos están abiertos hermanos bueno estamos al fin santo Dios hermano que esfuerzo que complica Dios y ahora continuamos entonces con la corona quien le va a pagar la corona ahí eh su celi su tía su celi por favor coloque la corona tan solo que no vamos a tener el mismo problema que le hayan la corona más chiquita que la cabeza me avisan me avisan cuando le coloquen la corona por cada cosa que le están poniendo vamos a dilatar una hora a su nombre me avisan cuando terminen de poner la corona se lo están poniendo ya bueno bueno entendemos entendemos que es difícil ahora vamos vamos con la muñeca Emile su abuelita le va a hacer entrega esta muñeca o más se terminó el juguete muñeca de aquí en adelante te habla torteado lavado de ropa trabajo estudio y otras cosas más que te vas a entretener ya no vas a poder jugar muñeca esa muñeca la vas a guardar y te vas a cortar de todo el tiempo que jugaste muñequitas amén eso significa que ahí se acabó tu recorrido de jugar muñeca ah bueno ahora Dios bendiga a tu abuelito que te puso te regaló la muñequita ven gloria a Dios de aquí en adelante si tú no tienes cuidado vas a jugar pero muñequitos de verdad eh si no tienes cuidado si cuidas tu vida adelante la presencia de Dios el Señor te honrará vamos ahora con los amigos perdón yo siento como que todos están hablando una voz el alí quien la otra ti le va a colocar el alí entonces tenemos aquí a la muchacha ángela que le está entre colocando el alí ¿está costando o no? ya se lo colocó ya se lo colocó más más vale que porque yo pensé que le habían hecho muy chiquito la vida si no tenía que volver a desatar y hacerlo después entonces ahí estamos ya estamos bueno ya se entregó todo hecho ahora hay un cuadro que tiene quien le va a entregar ese cuadro quien se lo va a leer lees 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 decirles que los amo y que los amaré por siempre. Y estoy orgullosa de ustedes que desde aquí los cuido y los cuidaré por siempre. Fíjense que mamá está ahí y seguirá atrás. Y su misión más importante es verlos florecer, es verlos convertidos en personas de bien que dejarán marcados sus huellas en el camino de la vida y sobre todo ante todo que tengan que Dios en sus corazones atentamente a su papá. El papá no necesitará a mano Francisco, por ahí no. ¿No tiene mano Francisco mujeres? No, él no. No, bueno. Entonces, pues el legado más grande que le dejó el papá es que busquen de Dios. Le peinas a Dios en su corazón. Si ellos no lo quieren hacer, ya va a quedar. Porque antes de morir, él pues les dijo que tenían que buscar de Dios. No lo han cumplido hasta este día. Esperamos que de aquí en adelante puedan cumplir esa petición que el difunto les dejó. Que busquen a Dios, que tengan a Dios en su corazón porque es lo mejor. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a entrar en ese momento de felicitación. Aleluya. Por favor. Y se pone lista por acá donde puedan felicitarlo. Bueno, entonces, mis amigos, nosotros nos despedimos de este video. Gracias por todo. Así es como se está celebrando acá unos 15 años. En cada parte del país se celebra de diferente manera respecto a la religión. Para ustedes, acá lo hacen, lo hicieron así. Y pues ahora mismo van a pasar a felicitarla, pero ya lo estarán viendo en otro video. Saludos a todos ustedes y nos vemos en una próxima.